¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy les traigo una horchata de arroz, súper rica para este calor. Vamos a utilizar hielos, lechera, una taza de arroz, una rajita de canela, leche evaporada y pues agua caliente. Vamos a comenzar. Por mientras ponemos a calentar agua para el arroz, voy a ir lavando el arroz y quitándole los negritos o algo que tenga para que suelte un poquitito de almidón. Después lo voy a pasar al agua caliente y lo voy a dejar ahí reposando. No es cocido, solamente es para que repose en agua caliente. En lo que va reposando, en agua caliente le voy a agregar la rajita de canela para que vaya agarrando su sabor, lo vaya soltando y se vaya incorporando los sabores. Y listo, ya que está reposando el arroz, vamos a pasarlo al vaso de licuadora. No importa que agregues el jugo con el que licuaste y también las rajitas de canela, no importa. También vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada. Vean, y una vez que lo hayas licuado lo vas a pasar por un colador a tu jarra que ya va a estar desde un principio. Ahí lo vas a pasar a un colador. Ahí lo vas a pasar. Es importante saber que hay que licuar una y otra vez hasta que el gabazo sea cada vez menos y que no se desperdice tanto arroz. También, pues, si no tienes leche condensada puedes utilizar azúcar, no hay problema. Y pues esto ya está prácticamente, voy a tomar, voy a servir, voy a tomar este vaso de vidrio con hielitos. Y vean que rico. Súper rico y refrescante. ¡Salud! Espero que les haya gustado esta receta de horchata de arroz. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.